hola a todos soy el director sergio y hoy traigo un vídeo ya que sega master se estuvo ausente debido a este incidente gracias al vídeo de saldré temporalmente que fue el vídeo de antes de los tres vídeos lamentablemente no pudo estar haciendo vídeos debido a su problema de audición gracias a este hecho debido a que el oído lo tenía tapado por andar usando palitos de algodón los audífonos muy fuertes y también usando los lapiceros y lápices pero claro como sega master se es un imbécil no le pudo hacer caso a nadie y lo tomó a su propia voluntad la otra semana tiene una cita con el doctor debido a este incidente para poder verificar si el oído lo tiene perfecto para que él algún día regrese a hacer sus vídeos lamentablemente la mayoría de sus vídeos los tuvo que cancelar debido a este problema gracias a este hecho sega master se pregunta él mismo hasta cuándo hará hacer vídeos hasta cuándo va a regresar yo por mi parte no hice el intro porque lamentablemente él me dijo de quien no lo hiciera eso así que espero que ustedes les guste y gracias a este hecho para que ustedes entiendan y comprendan no es garantizado si él tal vez regrese un día a youtube debido a su saldición temporal tuvo que tomar por lo menos una o dos semanas para tener reposo yo por mi parte me despido y disfruten de los vídeos hasta la próxima